Me llames para decirme que te macho que ya no aguantas más y ya estás farta de verle cada día, de compartir su cama quitó mi voz de fuego metida en casa Dices que el amor, igual que ella pasa el todo se marchó a la ventana y te encontró lugar en otra cama que tú has pintado la sonrisa de Carmen que te has pulgado el bolso que te regaló aquel vestido que nunca estrellaste lo estreñas hoy Sabes a la calle buscando amor que tú has pintado la sonrisa de Carmen que te has pulgado el bolso que te regaló aquel vestido que nunca estrellaste lo estreñas hoy Sabes a la calle buscando amor Me llames para decirme que te engaño que ya debo es tu amor que no da nada que se buscó conmigo y abandonó tu casa que te faltan caricias por las mañanas Dices que el amor, igual que ella pasa el todo se marchó a la ventana y te encontró lugar en otra cama que tú has pintado la sonrisa de Carmen que te has pulgado el bolso que te regaló que te has pulgado el bolso que te regaló aquel vestido que nunca estrellaste lo estreñas hoy Sabes a la calle buscando amor que tú has pintado la sonrisa de Carmen que te has pulgado el bolso que te regaló aquel vestido que nunca estrellaste lo estreñas hoy Sabes a la calle buscando amor ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! Gracias por ver el video